En el palacio de este cuento había un rey muy hambriento que pedía sin parar todo tipo de alimentos. Y un día sin titubeos pidió que el cocinero cocinaran lo más sencillo, una bandeja de huevos. Solo uno quedó en su poder e hizo lo que siempre solía hacer, lo golpeó contra la sartén. Pero el huevo no cascaba, no entendía qué pasaba. A partir de ese momento probó mil experimentos. Pero el huevo no cascaba, no entendía qué pasaba. ¿Conseguirá nuestro cocinero cumplir con el deseo de su soberano? Sumérgete en las páginas de esta divertida historia que te sorprenderá con su increíble final. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!